El diputado local, Cuautli Vadillo, declaró que la próxima legislatura revisará a fondo la labor de los asesores del Congreso del Estado, ya que en la actualidad existen hasta tres asesores que pese a no tener tareas asignadas, continúan recibiendo hasta 25 mil pesos mensuales. Ya habíamos planteado esta posibilidad, debido a que en ellos recae mucha responsabilidad la mayoría de los proyectos de dictamen, en aras de que el Congreso del Estado pueda seguir dando resultados positivos. Y en la próxima legislatura, claro que retomaremos el tema de evaluar a los asesores. Hay muchos, es de todos conocido que hay algunos personajes que no tienen una sola comisión, no tienen tarea asignada, entonces eso se tendrá que valorar. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Yaneli.